Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la información legislativa. Estamos prácticamente a 45 minutos de que inicie la sesión desde el CATI en Turrialba y en este momento se están llevando a cabo algunas actividades protocolarias, algunas presentaciones y demás y ya los diputados han empezado a llegar a lo que es el CATI en Turrialba. Por acá el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo, buenos días en vivo para Radio Asamblea Legislativa Costa Rica. ¿Qué podemos esperar de la sesión hoy acá en Turrialba y cómo lo ha tratado también el Surrialba? Pues muy contento de estar participando en esta simple celebración, ¿verdad? Entonces esperemos que tengamos una reunión positiva analizando la problemática de la zona. Me parece que tenemos que, estas visitas del Congreso son para resaltar los problemas que existen y que se puedan resolver y también las potencialidades que representa el Cantón, en este caso el Cantón de Turrialba. Pero en general es una celebración de lo que significa la parte histórica, como el Congreso de Guayaco, Guayabo, la celebración del cumpleaños del CATI, más cerca de los años que cumple el Congreso de Turrialba. Todo junto en un acto en que esperamos sacar algunas conclusiones que nos ayuden al desarrollo y a la integración de este Cantón de Turrialba. La gente le pide a la Asamblea Legislativa mayor cercanía, ¿verdad? Y eso se ha tratado de impulsar en estos dos últimos años, visitando Guanacaste, visitando Punta Arenas, Limón y ahora el Cantón de Turrialba. Así es, me parece que esta cercanía y conocer los problemas, insisto, aquí, ayuda mucho para que no es igual verlos dentro de la dinámica diaria de la Asamblea, estar acá y poder palpar realmente cuáles son las necesidades de una comunidad. Bien, gracias a don Rodrigo Arias Sánchez, quien es el presidente de la Asamblea Legislativa y vamos a mostrar parte del ambiente que en este momento hay en el CATI, un día bastante bonito acá en el Cantón de Turrialba para la conmemoración de los 120 años del CATI, también parte de la celebración, no, 120 años del Cantón de Turrialba, 50 años del CATI y también del Monumento Nacional Guayabo. Esas son las tres conmemoraciones que se van a estar realizando en esta sesión, además de exponer parte de la problemática que tiene el Cantón de Turrialba y algunos de los cantones vecinos que también van a tener presencia en la sesión correspondiente al día de hoy. Por acá, algunos centros educativos se han apersonado para hacer presentaciones artísticas y demás como parte del recibimiento de los diputados en esta visita histórica. Es la primera vez que la Asamblea Legislativa sesiona de manera formal en el Cantón de Turrialba y la verdad es que se han lucido acá en el CATI con las atenciones, con las comodidades y demás para poder llevar a cabo la sesión correspondiente al día de hoy. Vamos a ver parte del ambiente del recibimiento al señor presidente de la Asamblea Legislativa. Ya vemos también a doña Rosaura Méndez, que es una de las anfitrionas, a don Francisco Nicolás. También, en este momento, el director del CATI hace el respectivo saludo al señor presidente de la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de Mohamed Ibrahim, quien es el director del CATI en este momento. Y vamos a esperar entonces el desarrollo de estas actividades acá en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATI. Nos encontramos en este espacio del Cantón de Turrialba para celebrar tres momentos muy especiales en la historia de nuestro cantón. 50 aniversario del CATI, 120 años de cantonato y 50 años de la declaración del Parque Arqueológico de Guayaba. Así que vean que hay mucho que celebrar. Y pues tenemos el honor de contar con estas visitas. Los estudiantes de la dirección regional tienen el agrado de acompañarlos el día de hoy y hacer algunas participaciones para ustedes. Les damos la bienvenida y esperamos que la sesión de trabajo del día de hoy pues sea muy bonita, muy apropiada. Y le damos las gracias al CATI, a Mohamed, por también abrirnos este espacio desde Turrialba para Costa Rica y para el mundo. Gracias a todos y bienvenidos. Vamos a escuchar a la diputada Rosaura Méndez acá en el enlace parlamentario a través de Radio Asamblea Legislativa Costa Rica. Es un honor contar con esta actividad del día de hoy histórico, 120 años, pero además sesionando la Asamblea Legislativa acá. Quiero agradecer especialmente a los diputados que avalaron esta propuesta en la persona de don Rodrigo y a don Mohamed, el CATI, que nos ha dado todo este apoyo. Y quiero agradecerle a ustedes, estudiantes, y a los representantes del MEPA, doña Jorlene, de que estén acá hoy compartiendo con nosotros. Hoy estamos nosotros acá, el día de mañana les corresponderá a ustedes hacer patria. Así que muy feliz de estar acá y compartiendo con el futuro de este país. Bendecir los montes verdes de nuestra Turrialba y los cafetos en flor, como lo dice el himno turrialmeño. Muchas gracias. Muy bien, con esto vamos a concluir. Bueno, buenos días. Le invitamos para que 9 y 30 de la mañana estemos ya en vivo a través de Radio Asamblea Legislativa Costa Rica, TV Legislativa, y nuestras redes sociales con información desde el cantón de Turrialba. Hoy acá en la mañana.